el pedazo de tierra, pues no lo van a poder disfrutar toda la vida pero les doy mi palabra de honor, mi palabra de militar que la van a disfrutar toda la muerte Hola, hola Buen día, buen día o buena tarde Buen día el cuento que acaban de escuchar, nos ha dado la pierna es de uno de los grandes intelectuales mexicanos ya que no solo se dedicó a las letras también fue periodista